¿Y tú, Julián, quieres a este hombre como legítimo esposo en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte os separe? Sí, quiero. Era el principio del resto de sus vidas. ¡Por fin libre! En un lugar llamado el estanque del cielo. Arreglaré esto un poco. ¿No te gusta así? Sí, me encanta, es... rústico. ¿Estás reparando el tejado o haciéndole más agujeros? ¿Te crees muy graciosa, eh? Pero para una joven que está muy lejos de su casa... He visto una caja fuerte. ¿Qué hay dentro? Las llaves del coche, cosas así. Nada importante. Yo no he dicho que lo sea, solo preguntaba. Pues deje de preguntar, vale. Aquel pequeño trozo de cielo... No me gusta este sitio, quiero irme. Vámonos. No. ¿No estás escuchándome? Julián, no nos iremos. ¿Qué demonios te pasa? Cada día se parecía más al infierno. Este sitio te está afectando, Mitch. Nunca habías actuado así. Quédate tú si quieres. ¿Dónde está la barca, Mitch? Ahora soy tu marido y tú eres mi mujer. Si yo no me voy, tú tampoco. ¡Maldito hijo de puta, te odio! Tara Raid. Tienes que dejar que me vaya. ¿Qué pardú? Nadie te ha querido como te quiero yo. ¿Te crees más lista que yo, eh? Pues olvídalo, porque jamás saldrás de esta isla. La luna de miel ha terminado. Tormenta en el lago. Tormenta en el lago.